Como saben hoy es el día del bombero, porque el 2 de junio se fundó en la boca el primer portal del bombero, y de ahí en más, todos los que siguieron se fueron agregando a eso, por eso se festeja el día 2 de junio. Hoy lo que vamos a hacer más que nada es mostrarles el equipo personal de protección que tenemos nosotros, y las herramientas que usamos cotidianamente para los siniestros o incendios. Y en los accidentes, cuando la gente sufre un accidente, en auto, en moto, en lo que fuere, también vamos los bomberos. Y cuando hay un incendio, ¿un incendio de qué? Varias funciones en realidad. Todo funcionó. Lo de bomberos voluntarios surgió primero por los incendios que había. Había muchos incendios y a la gente se le dificultaba apagarlos. Es una alarma para nosotros, entonces nosotros vamos al cuartel y de ahí salimos para donde fuera. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos camiones? Autobombas. Autobombas. ¿Por qué se llaman autobombas? ¿Qué tienen adentro? Agua. Agua tienen. ¿Y qué más? Escaleras. Escaleras, porque por ahí tenemos que salir los techos. Mangueras. 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 Y después nos ponemos. Un saco. Un saco así. Un saco así, para protegerlos del calor, la temperatura, una chapa o algo. Son gruesos. ¿Qué nos ponemos después? Caco. La monja. ¿Ten la monja ahí? Esto se llama monja, para protegernos la cabeza del calor. Sí. Nos ponemos la monja. Sí. Y después nos ponemos el cargo. Un saludo especial hoy al día del bombero, hoy 2 de junio. Quiero agradecer en nombre del Centro de Día, con mi compañera María Rosa, la presencia de ustedes aquí. Sabemos que han estado recorriendo varias instituciones. Otros años hemos decidido nosotros a saludarlos allá allá. Los chicos les han traído algunos regalitos. La verdad que también en nombre de la Municipalidad, agradecerles la colaboración que prestan con la comunidad día a día, porque no es solamente hoy el Día del Bombero. Hoy es una fecha para conmemorar, pero bueno, es para felicitarlos la labor y la pasión que le ponen cada día a su trabajo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias igualmente. Y bueno, gracias por recibirnos. Abrimos las puertas acá. La verdad que muy lindo con los chicos poder integrarlos un poquito o mostrarles algo de lo que uno hace con nuestros compañeros. Muchas gracias a los chicos por los regalitos. Unas empanaditas nos dieron. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que nos enorgullece mucho que a los chicos les guste y que se interesen por bomberos voluntarios. Bueno, muchas gracias por la visita. Realmente es un trabajo muy arduo lo que hacen en toda nuestra comunidad. Y que pasen un muy feliz día. Muchos saludos a todo el grupo de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.